Y cuando el universo termine de explotar, todas las estrellas van a disminuir su velocidad como una pelota lanzada al aire y se van a detener. La obra habla de la autosuperación, del coraje, de invitarnos a todos a ser diferentes, a tener nuestro sello personal, a no tener que seguir tanto las reglas actuales de ser homogéneos, todos iguales. Y también habla de la inclusión, de lo prejuiciosos que somos como sociedad frente al que es diferente. ¿Quién es tu familia? Padre y madre, pero madre está muerta. Y ella apareció de nuevo y corrió donde yo estaba y levantó la mano derecha y abrió los dedos como una vanilla. ¡Uy! ¡Estás fría! La mayoría de las personas son flojas, nunca miran nada. Lo que hacen es echar un vistazo, que es lo mismo que tropezar con algo y seguir adelante en la misma dirección. Bueno, mi personaje es Christopher. Es un joven de 15 años que tiene síndrome de Asperger. Es un personaje que viene a hacer un gran viaje. Él va a tratar de tomar herramientas de valor para constituir su vida.